El simple motivo a tener la apariencia, un gesto, la inclinación sexual, los sueños de un cambio, nos van condenando al dedo índice ajeno, que física y moralmente nos va oprimiendo al punto tal de avergonzarnos de nosotras mismas. Vergüenza al salir a la calle, convertirse en un ser estéril que no crea la más mínima señal de vida en sus actos. Un ser sin creaciones, situaciones que la rutina, principal fuente de sustracción de alma, se encarga de producir laboriosamente para facilitarle el trabajo a su creador, el todopoderoso sistema. Un sistema opresor, que desde el momento en que nacemos se encarga de vestirnos de celeste y hacernos importantes y viriles si somos hombres, o forrarnos en rosa y muñecas Barbie, crearnos ese estereotipo de mujer sumisa, trabajadora y bien dotada de todo lo que el jefe del hogar desea, si pertenecemos al mundo de la femineidad. Sin escapatoria, con miedo y una gran carga muy liviana de efecto, llamada soledad, huimos a sitios y a esa gente que creemos afín con nuestra búsqueda de la libertad. También caemos en otro pozo, que muchos llaman escena punk o alternativa, o como quieran llamarla, donde de nuevo nos juzgan y señalan, creyendo que todo va a cambiar con letras A, abrazadas en círculos, fanzines y marchan. Y si bien esto contiene el cambio, muchos olvidan, olvidamos de esencial, y que nunca, nunca debe estar ausente de nuestros corazones y mentes, el ser buena persona. La revolución interior es el principio de la senda del respeto y la tolerancia. El fascismo está tan penetrado en nuestros actos y pensamientos que la lucha es ardua y larga. Nos dura hasta que nos vamos de este mundo de envidia y mala intención. El cambio va a surgir de la razón y no de cañones y más dolor. Todo lo que se impone, siempre, pero siempre va a durar mucho más poco que lo que se consigue con el entendimiento y el respeto mutuo. Gracias por ver el video.